La convocatoria a paro por 24 horas en el municipio de San Francisco de Macorís ha generado posiciones encontradas, unos afirman que apoyan el paro, en tanto que otros ciudadanos entienden que no es un prudente. Oye, siempre las oportunidades son oportunidades, pero aquí una huelga es un poco difícil porque se va a minimizar el dinero de la clase trabajadora que es la que compone una función del Estado. Entonces, si todos nosotros no paramos, imagínense ustedes, siempre las organizaciones deben representar propuestas y soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? El diálogo para sacar beneficio en toda la comunidad y en nuestro pueblo. ¿Y ahora la huelga? A ver si hay un arreglo aquí en mi país. Bueno, yo para mí la huelga ninguna me gusta, por un lado, pero hay cosas que hay que seguirla porque se necesitan. Eso no tiene ninguna solución, no le veo solución a eso. Como está el país ahora mismo, no está para eso. Hay muchas crisis, muchas crisis, no hay fuente. ¿Cómo un pobre puede trancarse? ¿A comer qué? ¿A estos bandidos están haciendo lo que ellos les parecen? No, eso no, no. El Frente Amplio de Lucha Popular Falpo reiteró el llamado en reclamo de múltiples reivindicaciones para la ciudad y llamar la atención de las autoridades. No, yo no voy con huelga porque nosotros vivamos de transporte, de nosotros, los choferes y todo el mundo. Yo sé de mí. Pueden hacerla dentro de lo que cabe, sin hacer violencia, sin quemar goma y sin nada pacífico. Que sea cívico. Pero yo no apoyo huelga yo porque yo soy pobre. Que siga la huelga. ¿Sí? ¿Por qué? Por la travesura que están haciendo en el estudio hoy. Tienen que ver con esa cuestión. ¿No estoy de acuerdo con huelga? No, eso es lo que trae atraso. La huelga trae atraso. No, yo no apoyo eso, Blas. ¿Por qué? Porque tú sabes que yo vivo trabajando con Chando aquí. No me gusta apoyar huelga. Bueno, ojalá se baraje esa huelga porque uno lo que pierde es de trabajar. La calle está difícil, no hay dinero en la calle y con una huelga, ¿qué vamos a hacer? Nada. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.